Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Disfruta del video. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Rojo! La guacamaya es roja. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Amarillo! El pollito es amarillo. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Verde! La rana es verde. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Azul! El pavo real es azul. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Rosa! El cerdo es rosa. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Naranja! ¡El tigre es naranja! Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Morado! Este juego ya terminó, me gusta colorar. Este juego ya terminó, volvamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Rojo! La guacamaya es roja. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. ¡Ahora ¿cuál será? ¡Verde! La rana es verde. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Azul! El pavo real es azul. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, vamos a jugar. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Rosa! El cerdo es rosa. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Naranja! El tigre es naranja. Cada cosa tiene un color, ahora ¿cuál será? ¡Morado! Este juego ya terminó, me gusta colorar. Este juego ya terminó, volvamos a jugar. Oye mami, oye mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás?